Caixo eta ungetorri gustio. No, no te has equivocado de canal. Esto es BBC Mundo y lo que acabas de escuchar es hola y bienvenidos en euskera, la lengua de los vascos, que es el tema del que te voy a hablar en este vídeo. El euskera es el único idioma de la península ibérica que no deriva del latín, no encaja en ninguna familia lingüística de Europa y no tiene vínculos con ninguna otra lengua viva. Por eso se suele decir que es una rareza y también, no sin polémica, que es la lengua más antigua de Europa. Pero empecemos con algunas palabras que seguro te suenan. La Real Academia Española reconoce hasta 95 préstamos de la euskera. Una de las más conocidas es Izquierda, que viene de Ezquerra y sirve para denominar tanto lo contrario a la derecha como a una persona zurda. También están chatarra, chabola, mochila. Pero esto, me dirás con razón, que no es euskera, sino castellano. Pero entonces, ¿quiénes hablan euskera? Pues los euskaldunes, literalmente los que poseen la lengua vasca, como yo. Hoy por hoy somos unos 700.000 hablantes repartidos entre la Comunidad Autónoma del País Vasco Euskadi y Navarra, en el norte de España, y en Iparralde, en el suroeste de Francia. Los vascoparlantes representan el 35% de la población de Euskalherría, esa región que se reparte a los dos lados de los pitineos. Tal vez te parezca que somos pocos, pero hubo un tiempo en el que fue peor, porque esta lengua estuvo a punto de desaparecer. En la zona perteneciente a Francia, su decadencia empezó tras la Revolución Francesa, cuando se impone la igualdad social y el francés se instauró como la lengua de todos los franceses, la única oficial. Y en España, la palabra clave es franquismo. En los 40 años que duró, el régimen del general Francisco Franco, además de dejar miles de fusilados, trató de imponer el castellano en todo el territorio y prohibió y persiguió el uso de otras lenguas. El euskera fue silenciado sobre todo en los núcleos urbanos, donde los informantes reportaban a la policía quienes lo hablaban. Y en las ciudades parecía que hasta las paredes escuchaban. Entonces quedó relegado al dominio del hogar y se mantuvo también gracias a las escuelas clandestinas que se fueron creando y popularizando. Hasta que en los años 60 ocurrió algo que impulsó de nuevo la lengua. Se estandarizó. ¿Y por qué esto es importante? Porque cuando los euskaldunes nos encontramos en la calle o en Zoom, generalmente conversamos en uno de los dialectos euskalkiak que distingue euskaltza indía o la Real Academia de la Lengua Vasca. Y pueden sonar tan distintos entre sí que a veces nos cuesta entendernos. Porque ¿tú dirías que estas dos frases dicen lo mismo? Barikuan egingen duzen berbetan eta esneutzan ezer ulertu. Hostira lianitzen, ingiñunta, en illones ezer ulertu. ¿Ves? La estandarización creó un conjunto único de normas gramaticales y ortográficas que dieron forma al euskera estándar, el batúa o unido. Es el que usamos mayormente para hacer trámites en la escuela, en los medios de comunicación y ha ayudado a perpetuarlo y a que nos entendamos. Aunque suena y se escribe muy distinto del castellano, el euskera comparte con él y con el francés el alfabeto latino. Las vocales son las mismas que en castellano, pero la complicación viene con las consonantes. Algunos ejemplos. La C y la Q las sustituimos por la K. Usamos la B o la U en lugar de la B corta y la J en lugar de la Y o Y. Y la última letra no la pronunciamos Z como los españoles, sino Z, muy similar a los latinoamericanos. También tenemos varios dígrafos, como la TX en chacurra, pronunciada como la CH en español, la TS de Ichashoa, pronunciada como una CH suave, y la TZ de Izzala, pronunciada como la PIZZA italiana. Además, no existen las tildes o acentos ortográficos ni categoría de género. Pero vayamos al que probablemente es el misterio más grande de la euskera. ¿De dónde viene? Hoy por hoy nadie lo sabe. Como explicábamos al inicio, no se puede clasificar en ninguna familia lingüística de Europa y no tiene vínculo con otras lenguas vivas. ¿Es posible entonces que surgiera y evolucionara solo y aislado? ¿O fue parte de un grupo lingüístico hoy desaparecido? No han sido pocos los expertos que han intentado contestar a estas preguntas y ha habido muchas teorías, aunque ninguna suficientemente probada. Entre las más difundidas está el vasco-iberismo, que asegura que la euskera es el resultado de la evolución del íbero, la lengua que se hablaba en la península antes de la llegada de los romanos. O las hipótesis que lo relacionan con las lenguas bereberes que se hablan en el norte de África o con las del Cáucaso. Y como cada vez que no hay certezas tendemos a los relatos mágicos y mitológicos, en el caso de la euskera hay algunos tan increíbles como el que dice que lo trajo Tubal, el nieto de Noé desde Babel. O el que señala que era la lengua que hablaban Adán y Eva en el paraíso. Y claro, como no hay pruebas de su origen, tampoco se puede afirmar a ciencia cierta que sea el idioma más antiguo de Europa, como tanto se repite. Sea como sea, ya lo dijo Koldo Michelena, uno de los mejores estudiosos de esta lengua. El misterio de la euskera no es su origen, sino que haya sobrevivido. Y también es lo más importante. Pues que siga vivo. Hay muchos apellidos de origen vasco, como Arístegui, que significa Robledal, Ochoa, que es lobo, Elisondo, que es junto a la iglesia. Los llevaron los vascos cuando se fueron a hacer las Américas con los conquistadores en el siglo XVI y en emigraciones posteriores. Y a los que regresaron después de haber hecho fortuna se les conoce como indianos. Pero esto es otra historia. Dime en los comentarios si quieres que te la cuente. Y gracias por ver este vídeo. Si te ha gustado dale like y suscríbete al canal. Es que ricasco, taurren arte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!